Yo recuerdo, Silvia, un momento quizás más doloroso para nosotros. Fue el 5 de marzo del 2013. Recuerdo que tuvimos un evento al mediodía en el Palacio de Miraflores, que fue la instalación del alto mando político-militar. Bueno, preparándonos porque, bueno, el comandante estaba en circunstancias sumamente complejas. La salud y los médicos nos decían que estaba debilitándose. Y las amenazas, ¿verdad? Las provocaciones de la derecha, la guerra psicológica desde Miami, desde Bogotá, desde Madrid. El mismo eje, Bogotá, Miami, Madrid, es el eje del odio contra Venezuela, el eje anti-venezolano. Madrid, Miami y Bogotá. Y nosotros preparando la unión cívico-militar y a nuestro pueblo. Y recuerdo que salimos de allí, comimos y nos vinimos de Miraflores, Elías, Silvia y yo, en el carro. Llegamos al hospital militar, estábamos esperando a Diosdado, Rafael Ramírez, recuerdo, y otros compañeros. Y subimos, bueno, al piso donde estaba el comandante. Allí estaban varios familiares. Entramos a un salón, que teníamos siempre para reuniones, y allí nos atendió el doctor Castellano, coordinador del equipo médico. Y recuerdo mucho, porque ahorita estábamos hablando de eso, el trato de transmitirnos que había una situación de gravedad. Pero nosotros siempre llenos de fuerza, optimismo. Yo iba con una carpeta roja con varias preguntas que él me había mandado con Jorge Arriaza, del tema económico. Y ya ahí la habíamos respondido, la tenía ahí. Y de conversar con él, llegó un momento que le dijimos, no digo que el comandante estaba dormido, que la situación era difícil, pero no lo escuchábamos. Y le dijimos, bueno, pero ¿por qué no tratan de despertarlo? Para conversar con él, ¿no? Siempre nuestra esperanza. Y en ese momento vinieron a buscarlo, nosotros nos quedamos allí. Un médico de emergencia. Él volvió como a los 15, 20 minutos, sería, ¿verdad? Ya eran las 4 de la tarde, diría yo, 4 y 5, por ahí. Y nos dijo que había habido una situación difícil, que había tenido un paro, que lo habían sacado del paro. Y nosotros, bueno, nos pegó aquello, ¿no? Que iba a ser todo por recuperarlo, por levantarlo. Y, bueno, después se fue, nos quedamos nosotros conversando allí. Haciendo llamadas, coordinación. Y Silvia y Elías estaban en la parte de adentro de esa salita de reunión. Cuando entró el doctor Castellano. Y abrió la puerta. Y yo del rostro supe que había pasado algo muy grave. Él entró y yo, ¿qué pasó? Y me dijo, se nos fue. Yo dije, se nos murió, comandante. Y entré a la sala y le dije a Silvia. Las primeras personas que le dije fue a Silvia y a Elías. Le dije, me dice el doctor Castellano, que el comandante partió. Y, bueno, Elías gritó, Silvia gritó. Nos abrazamos, lloramos. Y, bueno, recibimos aquel golpe tan fuerte, ¿no? Y luego salir, bueno, primero llamar a los compañeros, ir informando. Luego salir a informar al pueblo. Era lo más duro. Era lo más duro. Yo recuerdo cuando yo estaba informando. Yo llegué. Vino el jefe de la casa militar, Ornela, general Ornela. Y de cerca le dije, Ornela, acaba de partir el comandante. Y Ornela, bueno, se derrumbó. Vino Carmen Meléndez, que era ministra de presidencia, y también le dije, para que ellos supieran antes que yo lo informara. Y reunimos a los camarógrafos, todos estaban allá. Y antes de salir en vivo, yo dije, voy a decir una noticia muy grave, así que pido la mayor concentración y el mayor silencio. Y todos ellos siguieron hablando, ¿sabe qué? Coordinándome. Y salimos en vivo y yo lancé la noticia. Y yo sentí como un grito, ¿verdad, Elías? Yo siempre le comentaba, Elías. Yo viví el 27 y 28 de febrero en las calles. Y ese alarido, ese grito, el 27 y 28 de febrero, que era como ensordecedor, yo lo sentí ese día. Y en ese momento dije, ay, Dios mío, el pueblo se fue para las calles. Fue lo que sentí. Después cayó una garúa, una lluvia, que refrescó todo. Los camarógrafos, casi todos, se derrumbaron a llorar, dejaron sus cámaras. Y bueno, luego nos tocó afrontar con el dolor más grande, pero con el compromiso también más grande, todas las vicisitudes de esta batalla. Y hoy todavía nosotros lloramos a Chávez. Lo lloramos como que hubiera sido ayer, su partida. Pero vamos por las calles, pues, construyendo lo que yo he venido diciendo últimamente. Vamos combatiendo, pues. Vamos luchando y trabajando. Vamos luchando y estudiando. Vamos luchando y amando. Vamos combatiendo y produciendo. Que esa es nuestra gran tarea. Mantener el legado y la obra del comandante Chávez, de la manera más pura y genuina. Y sobre todo mantener la moral, el compromiso y la alegría de batallar de nuestro pueblo. Que creo que para nosotros los cristianos, para los que creemos y sabemos que hay otra vida, que el ser humano trasciende esta vida, sabemos que donde esté nuestro comandante, tiene que estar feliz y agradecido de la lealtad de su pueblo. Y tú sabes por qué está feliz y yo también creo en eso, en esa fuerza, ese espíritu que no muere. Él debe estar feliz porque él no aró en el mar. Y si en algún momento se ha demostrado, en estos dos años, que ese mismo pueblo que lo lloró y que sufrió y que batalló con él durante toda su enfermedad, y es ese mismo pueblo que salió a jurarle que continuaba su legado y que asumía el rol de ser Chávez cada quien, es el mismo pueblo que tenemos ahora consciente y con tanta sabiduría de nuestro pueblo de saber cuál es el camino y el rol histórico que nos toca a todos vivir. Y por eso el amor que Chávez recibió, lo recibió en vida, lo sigue recibiendo. Y el pueblo también recibió eso mismo. Y por eso Chávez, al no arar en el mar, continúa inmortal, Chávez, el invicto, el inmortal. ¿Ustedes recuerdan que siempre nos hacía que parte de la tragedia nacional que había vivido en nuestro pueblo, había nacido en la traición al padre Bolívar, en el parricidio, y yo creo que él con su sacrificio rompió ese maleficio. Yo creo que fue una de sus tareas, porque ocurrió todo lo contrario de lo que le pasó a Bolívar. Y él me lo dijo en La Habana, la última vez que yo conversé con él, en febrero, principios de febrero del año... ...el año... ¿2003? ...2003. Creo que ese año se me quiere olvidar de la mente. Me dijo, yo hubiese preferido mi suerte para Bolívar. Porque me dijo, los tengo ustedes que son como... que hoy son como mis propios hijos. Y tengo un pueblo. Y efectivamente, murió presidente, murió amado por su pueblo. Y su revolución sigue victoriosa. Yo me atrevo a reunir las dos frases, de ustedes dos. Chávez no arroba en el mar. Y aún su siembra se sigue cosechando. Y se cosechará por siglos. Y en Venezuela rompimos el maleficio de la traición a los grandes líderes y a los grandes ideales. Y por eso la revolución va cabalgando a su ritmo. A veces más rápido, a veces más lento. Pero la revolución sigue su ritmo. Y no será jamás derrotada, ni por el imperio, ni por las oligarquías.